Hola Unos chester pequeños Por favor y un encendedor ¿En quinta? Si, si por fin Tengo de trece, veinte, veinte De trece, está bien, por fin Qué padre ¿No te encantó la obra? A mí me gustó mucho Creo que con todo el contexto De la obra, ¿no? No quiero despoilear mucho Por favor, todo Pero Pues el contexto de la obra da mucho Como que pensar, ¿no? Y de cuántas cosas Se dicen y tal vez Pues no llegan a donde tienen que llegar Es muy bonito, bueno, a mí me gusta mucho eso Porque pues son los telegramas Flores, ¿no? Justamente, y de la guerra Y que se perdieron y los encontraron Todo lo van a decir en la obra Creo que en los ochentas, noventas Me parece No recuerdo muy bien las fechas Pero O sea, hay telegramas Desgarradores O sea, hay uno que a mí me encanta No recuerdo cómo es Realmente Pero es como el espérate Hasta que no vuelvas Una cosa así O el espérate Hasta que, no sé Hasta que regrese Sí O sea, promete la obra Promete y es fuerte Porque al final A la persona a la que iba dirigida No llegó Entonces esa persona nunca supo Que lo estaban esperando Aunque no regresaran O que no volvieran, ¿no? Esa parte Se me hace muy fuerte Una frase muy linda Y digo Es muy bonito A mí me gustó mucho La verdad Y creo que es una bonita combinación De teatro-danza De iluminación Artes visuales O sea, todo Al menos, bueno, te digo Yo en la Vasconcelos O sea, aunque es Yo nunca había ido Al auditorio ¿Dónde es? Es abajo, ¿no? Al auditorio de la Vasconcelos Sí, hasta el fondo Nunca había ido Está muy bien, ¿eh? Está muy lindo Solo que creo que Visualmente no se aprecia tanto Como la proyección Si la llamamos de alguna manera No sé si es proyección o no Pero entonces Porque es muy grande El aforo, ¿no? La parte del público Entonces si estás lejos Como que no alcanzas A apreciar tanto Creo yo Según mi Es muy intimista Entonces la Entonces yo creo Porque aquí tengo que no la he visto Entonces por eso También me vine a dar la vuelta Dije, a ver Aquí seguro va a cambiar Porque es más íntimo Es más cercano a todos Entonces Yo creo que eso Va a ayudar mucho También con la obra Y a... Tú ya conoces El arte y el teatro Sí Sí Eso va a ser diferente La experiencia Sí, seguro Pero tú eres asidua Del teatro también ¿Perdad? Eres asidua del teatro también Sí, me gusté Mucho el teatro Digo, me lo vivo En el teatro Pero... Pero... Sobre el escenario No, no, no Pero está padre Estar del otro lado ¿No? Ahora sí Ahora sí De este lado Ahora sí Del otro lado Sí Tienes 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 Encuentro bien Detenido, favor, venid lo muy pronto posible Tarno vendió la tierra, sacó 10 copias de la casa Urge dinero, no tengo zapatos Nadie me tiene a mis hijos, se acciónan y tienen las problemas Mamá triste, el vecino no está en casa Ven, profundo, Rosalba transformada de la mente Encuéntrame descontrolado por tu pobreza Infórmame en qué compañía está armando Chucho para los preocupados No sabemos en qué exactamente te encuentras 7 de febrero, 95, Mazatenán Anoche vi documental de tema Amanece triste Mis recuerdos, general Marinaje de Estrada Comuníquete conmigo, mañana o noche No tenga fe, llegaré pronto Ten paciencia 17 de febrero, 95 Desde aquí lo recuerdo Marinaje de Estrada ¿Qué está pasando? Llámame Urge tu presencia, tengo pena Espérate, aunque no pena Profesor Mirá Er apta Silica 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 ними El Vale NadPH Silica LAN T reacting Son asked teams Coin General, hoy voy a ser un perdón, pero no será de rosas aunque tanta esgrezca en el jardín. Quiero leer a un hombre de esa tierra, a la que solo los indios le toman la ponencia de ponerle el nombre, a la roma casi imperceptible de los hombres, que más parece un aire frío. Quiero que me cambie de sierta, no me cierren por el general, nosotros también tenemos derecho a dormir. Quiero leer transparente, como el hilo de las arañas, menos dice que también parecieron a su carácter a lo que las mamis se callan a su frente. Dice que le tiene miedo hasta el presidente, que voló la sema de tanta gente huyendo de él. Voy a ser un perfume, con la corteza del palo de un lado, con lágrimas desde el pesquiste, leche de jaguar y el veneno de la lauriana. Quiero leer a la selva del pesquiste, a la vorágine del lodo, que es de gasolina, la que intentó recordarse cuando me suelto el pleno. Dice que si un soldado lloraba, lo hacía caer por el barranco, que se comiera a los niños que mandaban desaparecer. General, voy a bañarme en ese perfume. Quiero que se mezcle con el olor de mis camisetas, cuando abra la ventana, llame por la carretera. Navegé que sobre el río se toca la corriente, y disfrute en esa rafa, más velada, más sucas en esa rafa. Dice que me amargaba el caballo de piedra de Hernán Cortés, que el cabello le enseñó a sacar fuego por la boca, e incendió un pueblo con su saliva. Entrará, pues me incideó en la campana de aire, atravesando las paredes que iban a los sus puestos. Porque si yo suelto a toda Guatemala, acabará en la fosa común. Y aquel que yo lo pido, aunque niña de descuento, comenzará a seguir mi rato, los muertos saldrán en el bajo de sus pumbas. Y entonces ahí ella agarró la onda del teatro, ¿verdad? ¿En Ciudad de Guatemala? En Ciudad de Guatemala. ¿De cuántos años hace? Bueno, hace... ellas tenían dos o tres años, ¿ves? O sea, hace... la Chivo tiene 35. Entonces hace por lo menos... 32, pues... Desde chiquitías, pero chiquitías. Y era más miedosa. Era súper miedosa, ¿eh? Por ejemplo, los juegos esos mecánicos de feria. Pero ni verlos. Ni siquiera sé que le gustaba meterse a las pelotas. Ese es donde juegan los niños y se tiran pelotas. ¡Le daba miedo! Y ahora haciendo teatro ahí delante de un montón de gente y todo. Se transforma. Es muy emocionante. ¡Qué padre! Es muy emocionante. Realmente me impresionó. Y viene exclusivamente a esto. Sí, con mayor razón para ustedes. Ah, sí. Sumamente emotivo. Pero... Muy lindo, realmente. Mucho gusto, Servando Espinosa. A su suerte. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.